Muy buenas a todos, desde Dice Horror en Español, hoy os traigo este nuevo modelo de Rossi. Se trata de una MK18 llamada Marsoc. Y recuerda, si te gusta el canal, dale al click a suscribirte, que es gratis. No te olvides de darle a la campanita y activarla para que te notifique de todos los vídeos que cuelgo. Y por último, que sepas que puedes afiliarte como miembro exclusivo y tener una serie de ventajas. ¡Dentro vídeo! Bueno, ya visteis muchos de vosotros el vídeo de un poquito la presentación de dos de los modelos estrellas de la marca Rossi. Los cuales, la verdad es que han llamado muchísimo la atención, os han gustado muchísimo, os he tenido muchas visitas, me habéis preguntado mucho. Por lo tanto, he acelerado todo lo posible la review. Me he ido a grabar las pruebas de tiro antes de lo que pensaba. Porque estáis constantemente preguntándome por este modelo. Siempre pasa, obviamente, con modelos nuevos y más con modelos así que parece que son bastante chulos y crean bastante expectación. Y además son un tipo de, aunque no dejan de ser modelos bastante clásicos y que ya existen en el mercado. Bueno, tienen una serie de características que la verdad es que lo hacen muy chulo y me estáis preguntando constantemente. Así que lo que he hecho ha sido adelantar este modelo. Bueno, este modelo sería, digásemos, de los cuatro que han salido, el tercero más caro, por decirlo así, que vale más. Y estamos hablando que sale por unos 250 y pocos euros. Como os dije en el otro vídeo, tiene una serie de características bastante mejorables, eso como todo. La pregunta que me estáis haciendo muchísimos de vosotros es, ¿mejor Spectans o mejor esta? Si no fuera porque esta lleva el gatillo electrónico, a nivel de internos las Spegna de la gama Edge están mucho mejor, a nivel de internos. Claro, luego las de la gama Edge llevan un MOSFET, muy sencillo, de la marca Gate, eso sí, pero no tiene freno activo. Sin embargo, esto lleva gatillo electrónico, entonces esto le da un plus que el otro no tiene, que si al otro le tienes que añadir un gatillo electrónico baratito, ya sería un gatillo de unos 80 euros. Si le montamos en este caso uno sencillito, un ASCU, por ejemplo, y luego el montaje, esto, reforzar alguna cosita puntual. Ya luego nos vamos a los 300 y pico. Entonces, claro, ahí está un poco la cosa de decir, ostras, me cojo una Spegna, me cojo esta. Claro, algo que tiene esto y que no tiene la Spegna es este guardamanos. El guardamanos es chulísimo, no hay que negarlo, o sea, el guardamanos es muy, muy guapo. Es tipo Daniel Defense, tiene un color marrón muy oscurito. Os digo que lo estoy viendo yo ahora mismo en cámara y se ve un poquito más clarito en cámara, ya os lo digo. Es oscurito, es un marrón oscuro, ¿vale? Es como un dorado oscuro, más o menos. Es muy, muy guapo. La réplica es totalmente full metal, ¿vale? Pesa poco más de 2,5 kilos, no pesa muchísimo. Obviamente, se nota gran parte del peso en la parte delantera porque tiene todo este guardamanos con raíles por abajo, por los laterales, por todos lados. Y está completamente numerado por todos los raíles para, como ya sabéis, si ponemos un accesorio y luego lo quitamos, saber en qué lugar lo hemos puesto. Si justo en ese lugar nos va bien que esté ahí y no nos molesta y tenemos la posición cogida, ¿vale? En la parte de delante nos encontramos con una bocacha metálica, la cual se puede desenroscar y ahí podemos poner un trazador, un silenciador sin problema, ¿vale? El cañón que tiene interno es un cañón de 6,02, pero en este caso es un cañón de 270 milímetros. ¿Veis? Ahí sale un poquito la puntita. Esa puntita no he podido probarlo, me gustaría probarlo a ver si puedo, si el trazador que le monte, ese poquito que sale le va a molestar. Porque ya sabéis, los trazadores se puede introducir un poquito para el sensor, pero si lo introduces mucho, el sensor ya lo detecta y las bolas no las ilumina. Entonces, esto me tiene un poquito escamado. De todas formas, ya sabéis que hay inventos e inventos. Yo, tanto en la Saber Grey como en la Ronin de Saigo, lo que hice directamente fue poner un silenciador dummy, un silenciador vacío, le quité unas espumas de delante y le puse ahí el trazador pequeñito de Raccoon. Bien, entonces, ya tengo trazador con una estética chulísima, porque a lo mejor un trazador, el otro que tengo es el Lighter BT y no creo, lo tengo que probar, pero no creo que le quede estéticamente muy, muy chulo. De todas formas, hay más trazadores muy chulos, bastante grandes, pero ese trocito que sobresale me tiene un poquito, un poquito, que no he tenido tiempo de probar si me iluminaría las bolas, ¿vale? Pero es una de las pruebas que tengo que hacer y como ya sacaré más modelos, ya os lo confirmaré, o si hago un gameplay también lo veréis, montado el otro y confirmaremos si ese poquito de cañón molesta o no. A la hora de cambiarlo, encontrar cañones de 2.70, sobre todo de la marca Maple Leaf, por ejemplo, o algún otro Action Army, está un poquito más complicado. Entonces, el de 2.90, os digo que llega hasta un poco más adentro de la bocacha, pero no llega a sobresalir. Pero sí que queda un poquito más adentro, queda protegido, no le vais a dar ningún golpe para romperlo, pero tenéis la opción de poner el de 2.90 si no encontráis el de 2.70 y queréis cambiarlo. Eso es importante. Como os he dicho muchas veces, y como no es como ha hecho en esta ocasión VSGAN con muchos de sus modelos, es llega allí, se abre, se destripa, se ven puntos flacos, puntos fuertes, y se mira en qué se puede mejorar. Estas, las igual que las Spegnans, vienen un poquito sequitas de grasa. Entonces, ya se abren, se vuelven a engrasar, y la goma también es muy sencillita, y se monta una goma guarder. Más de uno, sí que es verdad que me habéis dicho, oye, que comentas siempre que monta una goma guarder, y cuando yo me he puesto a trastear, cosa que no deberíais de trastear, he visto que la goma es negra. Efectivamente, la goma es negra, ¿vale? Me lo habéis dicho tantos, que, bueno, es algo que tengo que comentar, porque muchos me dicen, oye, que dicen que la cambian, y es mentira, porque la goma es negra igual que la de serie. No. Gomas guarder hay muchas. Supongo que vosotros estáis ahí pendientes de la goma guarder transparente. Pero no se monta la goma guarder transparente, sino que se monta la guarder de color negro. Por eso es negra igual que la de serie, y no es que os estén engañando, sino que realmente se ha cambiado por una guarder. ¿Por qué monta una goma guarder negra si va mucho mejor la transparente? ¿Qué pasa con estas cosas? No sabes quién te lo va a comprar. Si esto te lo va a comprar alguien que está empezando, o te lo va a comprar alguien que lleva mucho tiempo. Cuando lo compra alguien que está empezando, es que lo he visto, lo veo todas las fines de semana, cuando viene gente nueva, cuando le cogen cosas de alquiler y tal, ¿qué hacen? Y además con gatillo electrónico, todavía peor. Ráfaga. Mira, mira lo que hace. Podrían escribir su nombre. ¿Qué pasa? Que les meten un tute, sobre todo al principio, luego ya cuando se te baja el subidón, pues ya dejas de hacer el tonto. Pero al principio, probando, voy a probar. O sea, no paran. O sea, lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das a alguien que está empezando una réplica con gatillo electrónico y le montas una goma guarder transparente, ya te digo yo que en un mes y medio han fundido la goma. ¿Qué pasa? Ay, no funciona. No, no vuela la bola bien, no. Garantía. Voy a tirar de garantía. Oye, que esto no funciona, ¿qué tal? Que no vuela bien, te la mando. Bah, mierda. Te la mando. La abres, la goma echa un cristo. Oye, mira, que la goma es un consumible y la has desgastado. No, hombre, no, pero eso tiene que tener garantía. He jugado dos partidas. Dos partidas he jugado. Es que todo ese cuento me lo sé. Siempre es igual. He jugado dos partidas, dos partidas solo. Hombre, dos partidas, pero ¿cómo? Con el gatillo apretado toda la partida sin parar. Con un drum. Es que, claro, dos partidas. Dos partidas dan para mucho, ¿eh? Entonces, claro, dos partidas es un consumible. Diles que tiene que pagar los gastos de envío y diles que tiene que pagar la goma. ¿Qué pasa? No, 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 eso no puede ser y tal. Bueno, pues mira, por no pelearte para lo que vaya la goma y tal. Al final le montas una goma, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Montando una goma guarder negra que es más dura, la posibilidad de que tenga un desgaste tan grande es menor. Entonces, ahí está un poquito el por qué os encontráis la goma negra dentro de las réplicas y os pensáis que la de serie, y no, es una guarder, pero de color negro, porque si no, vuelven un montón de réplicas por el problema que os estoy comentando, ¿vale? En este caso, de serie, tal como viene, se le cambia la goma y se engrasa. Pero, si os fijáis en su web, ha sacado, que yo creo que ya es que directamente Nimmel plantearía, una versión mejorada. Una versión mejorada donde se han cambiado una serie de internos, ¿vale? Todo menos el cañón, sería ya de lo poco que le cambiaría, pero el 6-0-2 suyo va bien. La cuestión es que, a nivel de internos, nos encontramos que, aparte del gatillo electrónico y del cañón D6-0-2, tenemos un pistón con dientes metálicos, pero luego, el nozzle es de plástico, no tiene junta, tenemos una cabeza de pistón, en este caso también de polímero, y luego tenemos una cabeza de pistón también de polímero. De serie, funciona bien, suena bastante bien, pero, después de probar, que ahora lo mediréis más para adelante, la versión de mejorada no se aprecia 100% lo mismo que en real, con el micro, pero es que suena mucho mejor, se aprovecha mucho mejor el aire, la bola sale más rápida, entonces todo eso se nota más, además de que, al tener gatillo electrónico, la duración de las piezas, al ser metálicas, va a ser mucho mayor. Luego, el nozzle, sí que en este caso, se ha puesto un nozzle de polímero, pero se ha puesto un nozzle de Lonex conjuntatórica, entonces, todo eso hace que comprima mejor el conjunto, suene mucho mejor, se aproveche mejor el aire, y la verdad es que se nota. También os digo que estas réplicas de serie, después de probar varias, de ellas están dando 305 FPS, más o menos, ¿vale? Van un poquito flojitas. De todas formas, tiene un cambio rápido de muelle, o sea que automáticamente, sacando la culata, sacando todo el tubo, tenemos acceso, y podemos cambiar el muelle, y subirle un poquito la potencia. Pero ya con esos cambios, al mejorar mucho más la compresión, ya sube un poco más, y, como os decía, de todas formas, VSGAN, aunque sea la versión sencilla, le cambia el muelle para dejarla más apurada, a 330, a 340, ¿vale? Entonces, porque ya sabéis que la gente siempre quiere apurar FPS, y, hombre, si se la das a 330, no pueden decir mucho, si se la das a 300, van a decir, va muy floja, demasiado floja, y quieren apurar. Entonces, ya se entrega en potencia. En la versión upgrade, lo que se monta es la goma de Mappel Leaf, el Nupo Mega, que mejora muchísimo el vuelo, la cabeza de pistón metálica, la cabeza de cilindro metálica, y, como os decía, ese nozzle de Lonex. Por lo tanto, se nota mucho más. Entonces, de serie, ya nos está llevando un motor de 25.000 revoluciones, que está bastante bien. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. A nivel de principiante, no lo recomiendo, porque si ya empezamos con altas carencias, vamos a tener problemas, seguramente, porque la gente no controla, pero si ya estás a nivel experto, es un buen cambio, aunque algo ya que te incrementa el precio, pero no es mal cambio. Y luego, también, comentaros que, por ejemplo, aparte del motor, pues el cañón sería ya de lo poco que se puede cambiar, porque el resto está realmente muy, muy bien. Nos vamos a encontrar que viene con dos cargadores, ¿vale? Al igual que las Spengan's, está genial porque tenemos dos cargadores incluidos, cargadores mid-cap, ¿vale? No son cargadores de ruleta, por lo tanto, pues necesitaremos un par o tres más. Los cargadores de Battle Axe, a ver, los míos, los cargadores de Battle Axe, los otros, no estos, no enganchan, ¿vale? El mío ha enganchado, parece que bien, vale, este ha enganchado bastante bien, pero los otros, que tiene VS Gun, parecidos a estos, que os he mostrado, pero con balas, no enganchan. Entonces, sí que los de Amoeba, con tirador, funcionan, los de Ares funcionan, los de Dye funcionan, ¿vale? Entonces, los otros de Battle Axe, no, ¿vale? Y estos, pues no tenía oportunidad de probarlos, porque usé los suyos, las pruebas de tiro, como veréis, pero sí que, en la otra versión, en la DevGrew, probaré los, directamente los míos, a ver si estos alimentan, porque también le dan una estética, muy, muy chula, ¿vale? Luego, a nivel de marcajes, nos vamos a encontrar este tridente, en este lado de aquí, en el otro, nos vamos a encontrar, la palabra, Rosy, ya no tiene ningún marcaje más, en ningún sitio, pistolete, con estética sencilla, la estética de MK18, gatillo, no es que tenga el recorrido muy corto, pero el gatillo electrónico se nota, lo veréis en la cadencia, batería, podéis poner 7.4, 11.1, obviamente os recomiendo 11.1, para sacarle todo el potencial a la réplica, nos encontramos que tiene anilla aquí atrás, para poder engancharla, con correa de un punto, de todas formas, en la culata, tipo Crane, tiene también enganche QD, pero luego delante, tenemos que poner una anilla, para agarrarla, con una correa de dos puntos, las alzas, en esta ocasión, son metálicas, ¿vale? No, estas son de plástico, en la otra son metálicas, estas alzas, son de plástico, se suben, y luego para bajarlas, tienen aquí un pequeño botón, es un seguro, que tenemos que apretar, para bajarlas, ¿vale? yo creo que, yo es que diría que son de plástico, pero ahora, al bajarla, ha sanado bastante metálico, ¿eh? O sea, esta, a ver si va a ser una de metálico, una de plástico, porque, esta tiene marcas de molduras, pero esta no, vale, yo creo que es que la de delante, es metálica, escuchad, ¿cómo suena esto? Esto, esto es metálico, tal y como ha sonado, sin embargo, esta otra, no, esta, esta es de plástico, vale, es que lleva una y una, porque esta tiene marcas de molduras, por aquí, y varias marcas de molduras, o sea, esto no puede ser metálico, y luego tiene aquí el seguro, y esta ya suena como, como diferente, entonces, lo acabaré de confirmar, pero, si, si, esta, esta es metálica, seguro, porque estoy viendo aquí una marca del destornillador, de todas formas, si no nos gusta, se pueden quitar, llevar un tornillo plano, cámara de hop-up es rotatoria, debemos de estirar, en esta ocasión, no tiene volcacha, hay que aguantarlo, tiene una cámara de hop-up rotatoria, de color amarillo, como estáis viendo ahí, bastante llamativa, ya tiene una flecha, donde indica que para abajo le estamos dando hop, y ahí ya vuelve, la tapita esta, vale, engancha bastante bien, muchos sois maniáticos con esa tapita, parece que en esta ocasión engancha bien, estiramos, se abre, estiramos, y accedemos al hop-up, la culata, tiene este color tan, podéis cambiarlo por negro, si os gusta más, hay gente que, la diferencia de color, de este tan, a este, no le gusta, pero, esto es una culata, que habrán pedido, porque ya existe en el mercado, haber hecho una nueva con este color, hubiese sido más complicado, y más costoso, y me imagino que por eso no lo han hecho, de todas formas, una culata negra, le voy a dar un toque muy chulo, pero hay gente que ya, le gusta de este estilo, a la hora de acceder, a la batería, va ubicada aquí dentro, tenemos como siempre, la posibilidad de sacar la tapa, sacar el tapón, y tener acceso al cableado, conectores tamilla, nos lleva ahí una petaquita, voy a sacarla, porque quiero que lo veáis, lleva una petaca, la cual, pues como todo, tenéis que tener cuidado, que no se se enganche, no estirarla, pero no es tan engorroso, como otras, aunque el espacio es más limitado, ya que si os fijáis, lleva ahí una petaca, con un fusible, y luego el cable, entonces, si compráis una batería de 11, o de 7,4, no importa, pero como os decía, recomiendo 11, tiene que ser finita, para ponerla en el tubo, porque si no, no os va a caber, de todas formas, yo le llego a meter un poquito la gorda, con cuidado, y luego esto, retorcerlo así, vale, una vez conectado, y poner esta parte, nunca llegando, la culata hasta el último punto, normalmente, no se suele llegar a ese punto, pero hay gente, que sí que la utiliza totalmente retraída, que no me parece, que sea muy cómodo, pero a lo mejor es muy chiquito, y la lleva retraída, entonces ahí tenéis que tener cuidado, aquí luego estiráis, bajáis, siempre con cuidado estas cosas, a diferencia de, por ejemplo, las Spegnaths con MOSFET, que daban bastantes problemas, porque tienen los tres cables esos de color, se enganchan, hay que ir con mucho cuidado, en esta, tienes que tener cuidado, pero no tanto como, como esos modelos, vale, y sobre todo, pues la zona esa del, del MOSFET, es lo que incordiaría un poco, pero me he encontrado con réplicas bastante peores, que incordian bastante más, como os decía, a la hora de agarrarla, agarrarla así, no se acaba de hacer muy cómodo, yo le pondría, un grip, quedaría chulísimo, esta es de aquellas réplicas, de ponerle 40.000 chuches, un Ampec, una linterna, mil historias, y queda, muy, muy guapa, realmente muy chula, y estamos, estamos hablando que mide, si la tenemos totalmente retraída, 72 centímetros, y si la estiramos completamente, con esta culata que tiene, de varias posiciones, nos encontramos que mide unos 80 centímetros, por lo tanto, la medida realmente, es muy, muy buena, porque, no es ni muy larga, ni muy corta, yo creo que es una réplica, que a pesar de ser un poquito larga, vais a poder utilizarla, tanto en CQB, como en campo, de exterior, el vuelo es muy bueno, salen las bolas, muy rápidas, y la cadencia, también es realmente, muy buena, la caja, si no habéis visto, el vídeo que hice, esta es la caja, donde la va a encontrar, y luego, en esta parte aquí, llevo una foto, del modelo, en estos modelos, no existe la versión, totalmente negra, por si alguno me preguntáis, solo han hecho, esa versión, con ese guardamanos, tipo Daniel Defense, con ese color, unas instrucciones, genéricas, totalmente genéricas, para todas, nos viene, en una espuma, muy bien protegida, que incluso podemos utilizar, de maletín, si estamos empezando, un paquete de bolas, de 600 bolas, de 0,25, aunque no indica, si son bio, pero si que, nos pone que son 0,25, eso está bien, como detalle, nos viene una bocacha, naranja, porque en según que países, pues vamos a tener, que llevar la bocacha, naranja, la verdad es que es un fastidio, pero es lo que hay, y unas bolsitas, que van muy bien, anti humedad, que luego podéis utilizar, para poner, los paquetes de bolas, y que no cojan humedad, y aparte de eso, pues los dos cargadores, que os decía, que vienen incluidos, por lo tanto, es una réplica, que a nivel de interno, es mejorable, como os decía, a pesar de que ya lleva, también los rodamientos, de 8 milímetros, y una serie de características, bastante buenas, pero se puede mejorar, la versión mejorada, pasa de valer, 250 y poco, a cerca de 280, creo que no llega, ni a 30 euros, por lo tanto, yo es que ni me plantearía, por 30 euros, testando una versión, ya, que se le ha cambiado, varias piezas, se ha engrasado, y se ha dejado a punto, la goma, el nub, y con una serie, de mejoras, que ahora, os voy a mostrar, en tanto en la cadencia, como en las pruebas de tiro, tanto de la versión normal, como de la versión, upgradeada, o mejorada, y vais a notar, la diferencia, y también, sobre todo, la durabilidad, de las piezas internas, va a ser mucho mejor, con un gatillo electrónico, por lo tanto, yo, prácticamente, ni me lo pensaría, porque cuando ya alguien, se está comprando, una réplica, de estas características, no le va a venir, de 25 euros más, incluso al revés, hay gente que me está preguntando, y que más le harías, y que más le mejor harías, porque ya que la cojo, la dejo a tope, a tope, a tope, entonces, si ya te planteas eso, ya directamente, no creo que te importe, gastarte 25 euros más, mejorar, porque la verdad, es que se ha dejado, un precio muy competitivo, en esa serie, de mejoras, que la hacen, mucho, mucho mejor, así que, nada, vamos a lo que, realmente sé que os interesa, porque ya os la mostré, un poquito, bastante extenso, en la presentación, y lo que vamos a hacer, va a ser a lo interesante, en la cadencia, y en las pruebas de tiro, así que, vamos allá, bueno, vamos a empezar, por la prueba de cadencia, batería de 11,1, sería la versión, no mejorada, se nota, un montón, el sonido, un montón, ahora veremos luego, porque las he probado, un poquito por encima, regulando el hop up, les he puesto, bolas de 0,28, y la verdad, es que el sonido, cambia un montón, luego veremos a ver, el tiro y demás, pero cambia un montón, vamos a empezar, por tiro a tiro, a ver qué tal, lleva su cargador, la cadencia es buena, ráfaga, y la cadencia, la verdad, realmente también, es muy muy buena, y ahora, la versión mejorada, ahí tenéis la brida, cargador, el mío, batelaxe, este, si que alimenta, lo estoy probando un poco, si que alimenta, vamos a disparar, se nota, el sonido se nota, y ahora, en ráfaga, y las ráfagas, la verdad, es que también, se nota un montón, tanto el sonido, como las dos, en ráfagas, tienen una cadencia, realmente, muy muy buena, no dejéis el dedo pegado, porque pega unas ráfagas, realmente, muy muy buenas, ahora vamos a ir, primero a 30 metros, y luego al 50 o 55, a probar, qué tal sería la precisión, tanto con una, como con otra, así que, vamos allá, bueno, antes de empezar, con la review, os voy a mostrar, algo interesante, que os he explicado, en el vídeo, pero que luego, no lo he podido mostrar, y es, tengo dos baterías, de 11 con 1, una que sería, más finita, que sería, esta de aquí, que concretamente, esta es de 1200, y luego tengo esta, también de 11 con 1, un poco más hecha polvo, ya tiene más tiempo, de 1400, que es bastante, más gruesa, es un poquito, más larga, esta, si la introducimos, en el tubo, como os decía, si echamos hacia un lado, esto, la introducimos ahí, con mucho cuidado, lo que pasa que yo, esta no la recomiendo, porque va muy forzada, vale, pero fijaros, que cabe bien, y luego esta parte, de los cables, voy a bajar un poquito más, para que se vea bien, vale, pues esta parte, de los cables, como os decía, claro, no podéis poner la cuadrada, hasta el final, yo lo que hago aquí, es rebregar un poquito, dejarlo, tal que así, para luego, introducir la culata, con mucho cuidadito, no apretar, si notáis, que no podéis tirar, pues no tiréis más, simplemente, es que si no se puede, no se puede, vale, y ahí, sin llevarla al último punto, cuando ya no tenemos resistencia, pues ya paramos, vale, un par de puntos antes, a esta, vale, y para no, quitar, un poquito, la sintonía, de la cámara de hop-up, le he puesto una brida, de color, amarillo, piolín, igual que la cámara, básicamente, para diferenciar, esta sería la versión mejorada, creo, ahora cuando las pruebes, lo sabré 100%, pero al principio, esta sería la versión mejorada, y la que no tiene brida, sería la versión normal, esta otra, pues claro, nos va a caber, muchísimo más, fluida aquí en el tubo, vale, yo creo que se está viendo bien, sí, aparte aquí, esta es más finita, entonces, entra ahí, muchísimo más sobrada, sin tener que empujar como la otra, pero luego igualmente, entra un poquito más, porque ya habéis visto, es un poquito más corta, pero tampoco mucho más, esto va a tener que seguir, yendo fuera, por lo tanto, yo lo que hago es, un pequeñito burrojón, meto ahí el tamilla, vale, estáis viendo ahí, como lo dejo puesto, yo creo que se ve bien, y luego la batería, pues con cuidado, de no enganchar nada, que quede todo ahí, dentro del agujero, ya la coloco, estiro aquí, y luego ya, si noto resistencia, es porque algo está tocando, seguramente la parte esta del fusil, es lo más engorroso, pero luego, más o menos, ya le coges la posición, ¿veis? perfecto, y ya está ahí, lista y colocada, entonces, ese tipo de batería que os he mostrado, si puede ser la de 1200, 1300, que no es tan grande, como la de 1400, la de 2000 ya, olvidaros, ni cabe, y ya la estemos lista, o sea, que vamos a ver ahora, qué tal funcionan, en las pruebas de tiro, bueno, pues ya estoy a 30 metros, vamos a empezar, a la diana de 30x30, la que se ilumina, está haciendo un día, muy tranquilo, nada de viento, aunque está bastante apagado, parece que va a llover, espero que no me lleva, bolas de 0,28, de la marca, G&G, y sería, en esta ocasión, la versión normal, pero que VS Gun, sí que la engrasa, y le cambia la goma, por una guarder, no es de serie, de serie, que principio de serie, de serie, funcionaría algo peor, pero en este caso, siempre, todas las que salgan, de la serie normal, en este caso, de VS Gun, van a ser preparadas, tal que así, voy a colocarme aquí, vamos a la diana, de 30x30, a ver que tal, vale, ya hemos visto un poquito, alguna que otra, se ha desviado un pelín, ahora vamos a coger, la versión mejorada, pero con, el mismo cargador, vale, el mismo cargador, las mismas bolas, versión, mejorada, con la brida, vale, me voy a colocar aquí, vamos a ver ahora, que tal, parece que van un poquito, más agrupaditas, a 30 metros, tampoco, noto muchísimo, muchísimo, la diferencia, van, prácticamente, igual, igual, de agrupadas, así que, el sonido, como os he dicho, se nota muchísimo, de una a otra, vamos ahora, a realmente, lo importante, 50 metros, a ver, desde allí, si notamos, la diferencia, de que, la otra, lleve goma guarder, y esta, lleve, la goma, Mappel Leaf, y el Nupo Mega, junto, al resto de internos, que no afectarían, tanto, en este caso, a nivel de precisión, porque ya sería el cañón, el cañón, tanto uno, como otro, llevan el suyo, de serie, de 602, probablemente, con uno de Mappel Leaf, Action Army, o lo que sea, iría mucho mejor, o Prometheus, pero esos ya se embalan de precio, y, en este caso, en la parte del cañón, no se ha tocado nada, y luego, el resto de internos, sí que hará que tenga una mejor compresión, y probablemente, una mejor estabilidad de FPS, pero no mejorará, en este caso, el tiro, pero sí el sonido, como en principio, espero que se aprecie, así que, vamos a ir a 50 metros, a ver qué tal, desde allí, bueno, versión, no mejorada, 50 metros, vamos a dispararle, en esta ocasión, a SETI COP, primero tiro a tiro, y luego a Ráfaga, para ver la agrupación, vamos a ver qué tal, sinceramente, se ha impactado muy bien, la verdad es que, bien, yo creo que un cañón, le haría un grato favor, he visto réplicas, con Mappel Lift, disparando mejor, pero bueno, la gran mayoría, han impactado bastante bien, vamos a ver la dispersión, en Ráfaga, porque antes probándolo, temblequea bastante, en Ráfaga, y si haces ramas un poco largas, se descontrola bastante, entonces, bueno, yo normalmente aquí, en los campos, solo se juega a tiro a tiro, pero hay zonas, que sí que podéis jugar en Ráfaga, vamos a ver qué tal, Ráfagas cortitas, Asset y Cop, vamos a ver, ahí me he ido yo mucho, se le da la diana, ahí bien, en Ráfaga, la verdad es que dispersa bastante, como os digo, tiene que, parece que tenga recoil, porque es que se me mueve y todo, aunque alguna impacta, aunque escucha alguna impactar, no impactan, más que la mitad, de las que disparo, pero, la verdad es que la sensación, de disparar en Ráfaga, me gusta un montón, porque parece que tenga recoil, se menea un montón, y nada, tienes que darle, un segundito nomás, tienes que darle muy, muy poco al gatillo, porque salen, de un toquecito, salen como 10 bolas, salen un montón, vamos ahora, a cargar más bolas, y vamos a la otra versión, a ver qué tal, bueno, creo que serán suficientes, pero sí que os digo que, en Ráfaga es como que dispersa, pero porque tiene como una sensación, de recoil, que la verdad es que mola, pero bueno, yo siempre juego tiro a tiro, vale, versión mejorada, con la abridita, aquí, 50 metros, que yo no tape, y vamos a ver, qué tal, así que corto, y sí, voy a regular, un poquito más, creo que caen, la verdad es que, la sensación ya, solo del sonido, y cómo salen, me gusta muchísimo más, pero, yo ni lo dudaría, le pondría un cañón, sin duda, mejor, lo justo, delante, hago así, escucháis, 3, impactado 3, 3, impactado 3, 4, impactado 4, vale, la precisión realmente es buena, ¿puede mejorar? yo creo que sí, que puede mejorar, vamos a tirar ráfaga, a ver la agrupación, la agrupación, yo creo que va a ser la misma, sí que tiene mejor goma, y mejor noob, pero el cañón sigue siendo el mismo, de todas formas, vamos a ver qué tal, en ráfaga, mire yo muy a la izquierda, esa va mejor, mejor, que si van, van algo más agrupadas, ¿eh? vale, se me ha ido, ¿vale? bien, y están impactando muchas más, ¿eh? y ahí la se ha acabado, y le he dado hasta la diana, si haces una ráfaga larga, noto que temblequea, y la sensación mola un montón, de todas formas, yo no soy, ni he sido nunca, de tirar muchas ráfagas, de todas formas, pues hay en campo, que jugáis vosotros, que son muy boscosos, y allí sí que permiten ráfagas, y bueno, si son bosques muy densos, con largas distancias, obviamente, si no tiro a tiro, va a ser complicado, de todas formas, va mucho mejor tiro a tiro, que en ráfaga, sí que, yo creo que ha ido, mucho más agrupada esta que la otra, de todas formas, luego cuando vea tranquilamente el vídeo, tanto yo como vosotros mismos, podéis apreciar, una y otra, si se han escuchado más impactos, pero yo creo que sí, que estas se han escuchado más impactos, y luego también tiro a tiro, parece que ha ido algo mejor, de todas formas, me gustaría, probar exactamente lo mismo, pero cambiándole probablemente, el sistema del cañón, para ver qué tal, lo que hace, con un cañón, porque yo creo que puede ser, algo realmente, muy apañado, el ponerle un cañón, para ver, las sensaciones que me puede dar, así que, nada, la verdad es que, a nivel de, sensaciones, me ha gustado mucho, nada de holguras, a los que me dicen, te comprarías una, espejna, te comprarías esta, como os he dicho al principio del vídeo, espejna, tiene unas cosas, esta tiene otras, pero si, me comparas entre espejna, y luego, me comparas entre esta otra, pero versión mejorada, yo, me llegaría a quedar, esta versión mejorada, porque sería lo mismo, que una espejna, pero en vez de con mosfet, con gatillo electrónico, y con el guardamanos, este tan curioso, que lleva, se puede pedir mucho más, yo creo que, por el precio que ofrecen, pocas réplicas, se pueden encontrar, sobre todo, por ese pequeño añadido, de las partes internas, mejoradas, y algunos cambios, así que, como mucho, el cañón, y yo creo que, poquito más, yo creo que va a dar mucho que hablar, de todas formas, una de ellas, me la llevaré a jugar, a ver que tal, luego en partida, porque también eso cambia bastante, pero me parece una opción, muy chula, que ya estoy viendo, que mucha gente está adquiriendo, y que vais a poder encontrar, como ya sabéis, en VSGAN, tanto su versión normal, como su versión mejorada, os dejaré el enlace de las dos, en la cajita de información, así que, espero que os haya gustado, ya habéis visto, un poquito funcionando, y darle al like, como os digo siempre, y suscribiros, para seguir creciendo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!